El gobierno de la provincia salió a través de los medios a decir que el día martes va a dar a conocer un cronograma. Bueno, lo estaremos analizando mañana y veremos en consecuencia de lo que ellos ofrezcan, a ver si levantamos o continuamos con la medida. Nosotros reclamamos dos meses de pago que nos deben, los pagos de los dos aguinaldos, porque ya el de diciembre se vence. La situación económica de los jubilados viene siendo bastante complicada, esto hay que sumarle al tema de la pandemia. Pero bueno, por ahí de repente nos han empujado a esta situación a la cual nosotros no queríamos llegar, porque hemos venido parando numerosas broncas, quienes por ahí tenemos responsabilidad de dirigir todo esto. Recordarán ustedes que hace poco tiempo había sonado la toma de la plaza de tanques, no quisimos llegar a eso, tratamos de hablar con nuestra gente, de convencerlos de que no era una medida adecuada, porque aparte de perjudicar a la ciudadanía de Comodoro, perjudica a la ciudadanía de la provincia. Pero bueno, nos fueron empujando de a poquitito y hoy llegamos a esta situación que nos va a tener acá en la calle hasta que tengamos una respuesta favorable a lo que estamos viendo.